El problema en Colombia no es de leyes, pues tenemos leyes que establecen penas muy altas, como lo demuestran condenas hasta de 36 años por casos de corrupción, que son las que corresponderían a casos como violaciones, homicidios, genocidios o delitos muchísimo más sensibles que lo que podría ser un hecho de corrupción. Colombia tiene las penas más altas del continente en esta materia y ello, por supuesto, no es ni mucho menos algo de admirar ni tampoco algo que haya funcionado. En punto de la reparación a las víctimas, Colombia cuenta con un modelo de extinción de dominio que es un ejemplo a seguir para muchos de los países del mundo que de hecho han venido a copiarlo. Cuenta con la posibilidad de decretar embargos, secuestros, desconocer transferencias sobre bienes, de manera que y sobre todo se ha establecido la obligatoriedad del reintegro de aquello que fuera apropiado a fin de obtener cualquier descuento punitivo. De manera que las medidas legales existen. ¿Dónde está el problema? Que en Colombia se ha implementado la cultura de la investigación fácil. Las investigaciones de los casos de corrupción no son investigaciones técnicas que demuestren el origen de este problema, ni mucho menos cuáles fueron las causas, sino que por el contrario se premia al testigo estrella, al chivato, al delator, al Judas, a toda persona que a cambio de cualquier beneficio esté dispuesto a implicar a cualquier persona y sobre eso se fundamentan condenas y acusaciones. El problema no es de leyes, es de prácticas.